La mejor versión de mi Te la estaba dando a ti Se derrite en su mano lo último que yo tenía Te lo estaba reservando a ti No son horas, la mente me devora El cora ya me explota y no lo puedo frenar Todo esto parece una puta broma Era tan real, me dejabas en coma Que coma, que recoja las sobras Que salga de la cama, que pierdo las horas ¿Y cómo es que tiro ya de mí? Si es que ya nadie tira de estas hojas Que me ahoga, oh yeah Sus piernas por mi cuello ya me ahorcan Dijiste que contigo no sería igual Pero acabaste como los demás Yo siempre contándotelo Tú te lo tomas a coña, ¿por qué no? No sabes lo que cuesta lo mejor Lo que es arrastrarlo por años Lo que es arrastrarlo por años No, 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 no Hay veces que me cuesta desaparecer Por mucho que me desconecte Me encierro dentro de esta pompa Y no dejo que nadie entre Y tú llamaste a mi puerta Para ver si contesta Pero ya no está Si mi corazón se quiebra Si soy contigo y no con los demás Me corta como un bisturí Yo muriendo como Kenny Siempre pensando en huir Para hacerme el aire adquirir Sé que tú No necesitas mi luz Tú ya sabes brillar solo Eres más grande que el sol Sé que tú No necesitas mi luz Hay veces que me cuesta desaparecer Por mucho que me desconecte Me encierro dentro de esta pompa Y no dejo que nadie entre Y tú llamaste a mi puerta Para ver si contesta Pero ya no está Si mi corazón se quiebra Si soy contigo y no con los demás Solo soy contigo